Hoy jueves, primero de octubre, todos los que formamos parte del equipo de Telemundo Laredo, todos, incluyendo Gustavo, jefe de piso, Ariel que acaba de caerse de la cama y entrar a la alineación, queremos dar las gracias a usted, sí, a usted y a todos nuestros televidentes, pero en esta ocasión a todos los que nos siguen en Facebook, ya sé que usted nos sigue en Facebook, por favor, ya que precisamente hoy llegamos a los 100 mil seguidores, pues sí, eso es un big deal para nosotros, cuando usted dice, mi vecino tiene 100 mil, a mí me vale su vecino, llegamos a 100 mil, gracias a usted. Hace un año eran solo 38 mil, y cuando yo me incorporé a este equipo en abril del año 2018, eran solo 19 mil, me tomé el trabajo de tomar nota. 81 mil seguidores tenemos de más ahora, gracias de nuevo, y recuerde que seguiremos manteniéndole bien informado, no solo por aquí, por la televisión, sino también en nuestras redes sociales, esto se ha convertido en una orgía virtual de likes, y que continúe dándonos likes, no lo olvide, gracias por todo.